Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Balcarce, el más conocido en mis redes sociales como Aquí Latina TV. Este video no es normal a lo que acostumbro hacer, pero era un tema del que necesitaba hablar. Y este video, aunque lo voy a subir en todas mis redes sociales, va más dirigido a la comunidad de Facebook, sobre todo a la gente que comenta en las publicaciones que yo hago en la página de Tierra de Gigantes. Resulta que hay mucha gente que dice que yo estoy loca porque vivo como 15 de San Bernardos. Sí, 15. Y bueno, tal vez si estoy loca. Y mi lema es, cada loco con su pena. Pero hay mucha gente que me critica porque dicen que esto es un negocio. Y resulta que hasta donde yo sé, los negocios son para dar plata. Yo tengo una fábrica, una comercializadora y productora de postres. Entonces yo vendo postres y gano plata por vender postres. Yo no gano plata por vender mis perros. ¿Y por qué no gano plata por vender mis perros? Porque yo tengo 15 San Bernardos, tengo un Bernays de la Montaña, tengo tres perritos hermosos que son adoptados y tengo tres gatos. Y cuando mis perras tienen cachorritos, yo les pago cesárea. Entonces, antes de estar criticando, averigua primero cuánto valen los gastos médicos de una cesárea, los medicamentos, las vacunas de todos los perritos y alimentar 19 perros y tres gatos. Que es que es muy fácil criticar. Es muy fácil decir, trabaje, deje de estar explotando los perros. Bueno, todos los comentarios que hace la gente por la moda de los animalistas, que todo el mundo se cree animalista y sale a criticar sin saber primero y tras pronto. Yo estoy demasiado de acuerdo, apoyo demasiado la adopción. Yo tengo tres perros adoptados, voy a seguir adoptando muchísimos más. Y si tú quieres adoptar un perrito, y no te importa que si eres de raza y no eres de raza, adopta, hay muchos perritos que no tienen hogar. Y de verdad, de verdad quería hablar sobre este tema, porque es que estoy cansada de que la gente critique, que hable tanto, juzgue, sin realmente conocer los trasfondos. Ustedes pueden ir a la página de Tierra de Gigantes, pueden ver cómo mantengo a mis perros, cómo amo a mis perros, la gente que no lo sabe. Entonces esto no es un negocio porque no me da plata. Gracias. Ah, y otra cosita. Yo no doy los perros en adopción porque resulta que de los 15 sepanardos que tengo, cinco fueron adoptados. ¿Y por qué fueron adoptados? Porque hubo unas personas que cuando estaban chiquitos, cuando estaban chiquitos y parecían unos peluchitos, entonces los adoptaron. Primero, otra persona los adoptó. Se enamoró de ellos cuando eran cachorritos y parecieron unos peluchitos, las cositas más lindas del mundo. Y cuando crecieron, se encartaron y los abandonaron. Entonces por eso no los doy en adopción. Yo estoy generalizando porque yo sé que uno en nada puede generalizar y hay mucha gente que adopta y siempre ama a sus perros y los tienen hasta el final. Pero la experiencia que yo he tenido es muy diferente. Además, si una persona tiene la plata para comprar un perro, tiene la plata para alimentarlo, para cubrir los gastos médicos, la alimentación y todo lo que estos necesitan. Y los San Bernardos son una raza gigante que necesitan mucho espacio y que comen tres veces más de lo que puede comer usted. Y me enverra aquí, carajo. Si no que es que en serio, pues, de cara está más. Mi mayor objetivo en hacer este video era que dejaras de estar juzgando, de estar criticando, de conocer los trasfondos de las cosas. Y pues, se los repito, para mí no es un negocio entre los perros. Punto. Muchas gracias. Ah, y recuerden, haga lo que se le dé la gana, pero háganlo bien. Chao. Tengo mi humor. Ay, cochita tan llena, cochita tan llena. Ah, y otra cosa. El día que la venta de los cachorritos empiecen a darme utilidades, mis perros van a tener una mejor calidad de vida y voy a seguir adaptando muchísimos perros más. Pero mientras tanto, seguiré vendiendo postros. Muchas gracias. ¡Gracias!